Su presencia era eneludible y fundamental, y de hecho es la pieza central de la exposición en la antesala. Va a tener una vitrina única, donde va a estar expuesto él solo, porque realmente esta conmemoración de los 550 años de la llegada de la imprenta a España, este sinodal es precisamente el que marca ese inicio. El título en Cunábula hace referencia precisamente a esos libros de la cuna, que son los primeros libros impresos desde la invención de la imprenta hasta 1500, esa es la fecha. El periodo que abarca, los libros que van a estar expuestos, precisamente están comprendidos en este arco cronológico. El primero y más antiguo sería el sinodal de 1472, y llegaríamos al más próximo a 1500, sería de 1498 aproximadamente. Uno de los problemas que hay al exponer este tipo de obras es que puedan sufrir un proceso de deterioro al salir de sus condiciones normales. Entonces lo que se va a tratar es que la vitrina en la que va a estar colocada a la hora de la exposición, mantenga fielmente las condiciones de conservación que tiene aquí en la Catedral de Seguridad. Esto lo conseguimos mediante una vitrina climatizada, en la que se introducen una serie de materiales que mantienen siempre en esas condiciones exactamente las que tenemos en la Catedral. Sí, Edu, han visto que hemos embarado la hora en la propia Catedral en las mismas condiciones, para que en el interior de la caja donde va a ir el transporte hasta Madrid se mantengan durante un tiempo esas condiciones. La caja en la que se transporta tiene una serie de materiales que amortiguan las vibraciones, los cambios de temperatura y de humedad, y una vez que llega a la Biblioteca Nacional se va a depositar en la caja fuerte de la institución, donde tenemos las condiciones también totalmente controladas, y va a salir de la caja en la propia sala de exposiciones, donde ya tenemos también reguladas esas condiciones. La Catedral de Seguridad